Hola, espero que se encuentren muy muy bien y en esta ocasión les traigo un video que ya tenía muchas ganas de hacer desde hace tiempo y es que traigo en mi cosmetiquera y bueno, esta versión es la de viaje porque para cuando ustedes ven este video, hoy 5 de julio, yo voy a estar en Colombia y bueno, estoy muy contenta porque es la primera vez que salgo de México y estoy más que feliz que sea un país de Latinoamérica y si quieren ver qué estoy haciendo y dónde ando, pues me pueden seguir en mi Instagram que es lunamusi03 para que lo chequen y bueno, vamos a comenzar para que sea rápido bueno, yo he aprendido que mientras menos cosas lleves, mejor porque es más práctico yo hace mucho tiempo llevaba cosmetiqueras con muchas cosas y no las usaba y ocupaban espacio entonces en esta ocasión decidí llevar esta cosmetiquera que está preciosa con esta temática de verano rosado, así bonito, bonito y bueno, esta es de Forever 21 y me costó, si no me equivoco, 79 o 99 uno de esos dos precios, no me acuerdo porque ya tiene tiempo que la compré y me encanta, está hermosa, así es que les voy a enseñar qué es lo que traigo en ella bueno, de base de maquillaje me voy a llevar la Face & Body que saben que amo me encanta para viajar porque fotografía bien y es ligera y bueno, como el bote es de 120 mililitros la vacié en esta de Make Up For Ever HD porque ya se me está acabando entonces la vacié para que no ocupara tanto espacio y de hecho me la voy a llevar sin tapa para que ocupe mucho menos y bueno, entonces la voy a meter de polvo llevo estos Jordani Gold de Oriflame que son muy naturales, no son blancos son ligeros, entonces son perfectos para sellar la base de paletita llevo esta, perdón, de Wet n Wild que tiene colores cafés, brillantes y tiene este champagne y este vainilla mate que creo que es perfecto para el viaje no planeo hacerme maquillajes muy cargados y bueno, de prebase llevo la de Too Faced la Shadow Insurance pero acuérdense que les conté que se me abrió el bote o el tubito y tuve que vaciarla aquí entonces la llevo porque es la mejor es la mejor, me duran muchísimo las sombras y me encanta llevo también el Paint Pot de MAC el Bar Study que es perfecto, perfecto para hacerte un look donde quieres iluminar la mirada y te haces como un cat eye o un delineado y queda muy bonito también le voy a llevar esta de Too Faced que es la Shadow Insurance pero la Candlelight que es súper, súper bonita y bueno, de rubor me voy a llevar mi favorito, favorito que es también multiusos de Jordana el 41 no, 34 Toast perdón, ya lo estoy cambiando el número y bueno, porque ya me la quiero terminar para comprarme otro porque me fascina es un color mate queda perfecto de contorno, de rubor y me gusta muchísimo también llevo otra base que es la Hello Folders de Benefit que es, digamos, una versión de viaje también de primer me llevo el Professional de Benefit que también es una versión de viaje muy práctica de rimels llevo, o bueno máscaras de pestañas llevo dos el de baba de caracol que es mi favorito y uno a prueba de agua porque si no, no dura entonces llevo este que es el Maybelline Rocket Volume Express de L'Oreal y llevo esta sombra la obsidiana de Bisú que es la 31 que es básica, básica para mí esto me sirve pues para delinearme me sirve también para dar profundidad al ojo etcétera, etcétera y es una indispensable para mí para las cejas y para hacer más maquillajes plan de llevar esta paleta que es la 28 de Bisú que es un básico y es muy, muy práctica y no ocupa mucho espacio tampoco también voy a llevar mi gel de Jordani Gold para peinar las cejas que es indispensable y más cuando planeas ir a lugares donde hace calor también llevo otro primer que es en versión pues también pequeña y este es de Urban Decay el Primer Potion y de correctores llevo el Boing de Benefit que me fascina este corrector estoy enamorada de él y llevo este también que es el Absolute de Mi Foules de Too Faced que me encanta y es cubriente entonces si me llega a salir una manchita o cualquier cosa lo cubro y ya no necesito más que mi base y eso mi delineador favorito que es el Wonder Liner de Oriflame que es líquido dejo una línea súper súper marcada y me encanta y mi rizador de pestañas que es básico bueno también llevo de sombra esta de Catrice que es preciosa 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 es como un tono dorado arena muy sutil queda precioso en los ojos como que le da también luminosidad y este es en el tono Oh It's Toffeeful que es preciosa preciosa y esta sombra de verdad que me encanta y bueno para las cejas planeé llevarme la pomada de Anastasia pero no me quiero arriesgar entonces me voy a llevar mi delineador que es el que traigo hoy en las cejas que es el Smooth Definer de Oriflame que ya se los he enseñado un millón de veces café café muy café ahí pueden ver y cuando se fija no se quita hasta después de mucho tiempo y tengo un bálsamo que es indispensable el Soft Lips bueno también llevo un este Kaila Antibacterial de Bad & Body Works y este es el Island Nectar o no se como se pronuncie Island Nectar no se y bueno voy a llevar cuatro labiales que bueno creo que son básicos y quedan super bien para esta época verano que ya va a empezar y bueno es mi Lip Butter el 001 Pink Truffle un color muy muy natural un rosa quemado precioso que me fascina de Jordana el que traigo puesto que es precioso que es el Blazing Mango número 62 vean que chulada es que este labial es hermoso y es cremosito y es mate entonces me encanta voy a llevarme uno rojo un labial rojo para cualquier lugar es básico y de ley y voy a llevar este que es mate de la línea también de Jordana el Roche Roche el 33 número 33 y finalmente me voy a llevar el de MAC que se los enseñé en el video de compras en el que hice colaboración con mi amiga Vanessa Suárez oh Dios mío es precioso precioso y yo estoy enamorando este labial y le voy a dar mucho uso en mi viaje así es que eso es todo lo que voy a llevar en la cosmetiquera no ocupa mucho espacio y creo que llevo todo lo indispensable que yo creo que puedo usar y bueno las brochas yo las voy a llevar aparte porque yo creo que es una cochinada a mi no me gusta mezclar las brochas con el maquillaje y las voy a llevar en esta funda que me vino en un paquete de brochas de Borghese que compré en Costco hace tiempo y a mi me gusta mucho esta funda es muy práctica no le caen tantas brochas pero le caben las suficientes y bueno les voy a enseñar las brochas que me voy a llevar bueno me voy a llevar esta de ELF que es la Powder Brush que me encanta me voy a llevar tres o cuatro bueno son cuatro cuatro brochas biseladas que son básicas y bueno esta por lo menos que es de Kala la utilizo para la ceja y me encanta y las demás me las voy a llevar para hacer este delineados con sombra llevo esta para el iluminador o para cualquier cosa que sea necesaria y voy a llevar también esta para difuminar que es de ELF de Real Techniques voy a llevar esta siempre que salgo de viaje me la llevo es básica para mi la puedes usar para muchísimas cosas para polvos para rubros para base también me voy a llevar esta brochita que es de un rubor de Benefit y me voy a llevar las brochas de Eco Tools que son de viaje que son seis y bueno son súper súper prácticas y todo me lo voy a llevar en esta fundita para las brochas bueno también voy a llevar este iluminador que también es una versión pequeña de Benefit que es el Girl Meets Pearl no sé cómo se pronuncia disculpen mi pronunciación tan rudimentaria del inglés y es de rubor de Bisú que es el 04 y es un tono muy natural y bueno eso es todo lo que voy a llevar yo creo que es suficiente y llevo todo lo que necesito y no llevo de más a lo mejor habrá una que otra cosa que a lo mejor me pueda ahorrar pero yo creo que estoy ocupando todo el espacio que me da la cosmetiquera y no está muy grande y me encanta y aparte está súper cool el diseño así es que espero que les haya gustado mucho este video si les gustan pongan deditos arriba para que yo sepa y me anime a hacer cosas diferentes déjenme sus comentarios próximamente les voy a subir qué traigo en mi maleta ya les acuerden de que les subí el video de qué traigo de cuidado personal así es que espero que les haya gustado esta serie de videos para viaje muchas gracias por verme cuídense mucho adiós